¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo videito de SkinClub, ya estamos por aquí de vuelta. Como ya sabéis, os conté en el vídeo anterior, SkinClub ha hecho partner con Team Liquid y The Mongols, equipazo del CS2, así que dale mucho apoyito por las redes a nuestro nuevo equipo y vamos a abrir cajita que a lo que hemos venido. Como ya sabéis, estamos en el evento To The Moon y por cada 5 dólares que gastéis en batallas, cajitas y demás, como ya he contado siempre, recibiréis puntitos del evento y estos puntitos del evento los podréis gastar en el Marketplace. También tenéis sorteos, este pedazo de Leaderboard y sobre todo con el enlace que os dejaré en la descripción tendréis un 10% extra de depósito. Como método de pago tenéis Paypal, criptomonedas, credit card, etc. Así que mucha suerte, con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. Ojo, la semana pasada teníamos el sorteito de este Flip Crimson Warfare Tester, se dará a final de mes, así que todos los que depositéis con mi código o con el enlace que dejaré en la descripción durante este mes, al final os llegará una notificación y os dirán si habéis ganado este cuchillito, ¿vale? Mucha suerte y vamos a abrir cajilla. Vamos a empezar con la Neon Bleak, que fue donde salió el cuchillo la semana pasada. Vamos a darle cañita. Vamos a darle cañita. Porque como me suerte otro... Vas, es que no. Vendemos y abrimos 5 más. Cafelito bien bueno. Que nos va a dar suerte. Y pas para el pájaro. Y pas para el pájaro. Vamos a abrir la buena. La Sunset. Ojo no, la Sunset no, perdón. La Zero Gravity. Que la semana pasada no nos dio nada, pero confiamos hoy. Confiamos. Confiamos en que vamos a estampar. Voy a abrir 5 más, por si las moscas. Hoy hay que remar algo, ¿eh? Hay que remar algo. Que vamos 2 ladrillos abajo. Y 2 ladrillos son 2 ladrillos. Vamos. Y no me suelta los guantes. Vamos, suca. Bueno, vamos a darle... Vamos a darle por aquí... Me metieron aquí en Scrazy, tío. Pero es que nunca paga, tío. Es que nunca me paga, tío. ¿Quién es Scrazy? Pórtate. Es que no, tío. Es que nunca paga, tío. Esta caja es una ruina. Una más. Es que es una ruina. Ya me duele. Ya me ha dolido. Ya paso. Paso. Ya me ha dolido. Me acaba de matar. Me acaba de matar. Vamos a abrir 5 de la Honored. Me ha matado. Y si que dejéis que no veas para que te pague... Ahora, como te pague una... Te ha pagado. Pero joder, macho. Vamos a meter talón. Mete el talito en ese bueno. Vamos a ver. Vale. Si es que lo enseña todo para que no mete nada. Me dio las batallas. Me dio las batallas que me estoy poniendo malo. Necesito... Necesito un hit, eh. Necesito un hit, pero... Pero ya en serio, eh. Un buen hit. Estoy... Busto. La semana pasada no saqué nada. Y esta... De verdad, tengo que sacar algo. Tenemos que sacar algo. Si metemos dos de estas... 300 pavis de batalla. Con bots. Mudo loco. Puede estar bien, eh. Puede estar bien. Tenemos que pinchar algo, eh. Algo gordo. Vale. Vale. A nozbat. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ojo, eh. Puede ser, puede ser que nos la llevemos esta. Puede ser. Puede ser que sí. Yo creo que nos la llevamos. No es gran cosa, pero puede ser que nos la llevemos. Nos ha costado 300 pavos. Y nos llevamos... 600. Hemos doblado, hemos doblado. La voy a vender. ¿Por qué me han puesto eso? Eso es nuevo. ¿Me han puesto ahí algo? Pero necesito una batalla más loca, tío. Necesito una batalla que pegues un hitazo que se te vaya a la cabeza. Y tiene que ser una. ¿Quién es crazy? Necesito un hitazo, gente. Un hitazo de los buenos. Voy a intentar 5 batallas. ¿Vale? Vale. 5 batallas, eh. En esta tiene que sacar segundo más... ¡Ah! ¡Me va a ganar por céntimos! ¡No me jodo! ¡Por 2 céntimos! Me va a ganar por... No, 10 céntimos por ahí, hijo de... Uff. Esa me ha picado, eh. Esa me ha picado, eh. ¡Uff! Ocho... Necesito que le entre algo al tercero y al cuarto, eh. ¡Uff! Se la lleva el tercero, tío. O el cuarto, el cuarto, tío. ¡Uff! Estás dura, eh. Estás dura, eh. Tres intentos más tengo, eh. Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma, tío. Bro, esto es una broma. 146 pavos de una batalla que entre todos sumamos... Sumamos 1.600 pavos, chaval. Esto es una broma, tío. Dame una ya, eh. A ver, estaría bien que por lo menos me llevara a esta batalla. Vaya tela, tío. Vaya tela. Creo que vamos a hacer algo... Algo épico, por así decirlo. Voy a abrir full cajas de estas y un poquito al grado porque es que si no... Qué estampada, tío. Dios, qué mala suerte los dos vídeos, eh. Nada de nada. El aquamarine por ahí... Es que no... Nada de nada, eh. Voy a abrir full cajas de estas y a ver qué sacamos. En el look grade. Estoy gustísimo, tío. Qué mínimo que saco un caja o algo así. Alguna skin buena, ¿no? Vale. Venga, vamos a abrir tres que nos queda por aquí. Ah, los guantecillos. Sería la pincha, tío. Voy a gastar más hasta los puntos, eh. Hasta los puntos. Vamos ya, gente, a la desesperada. Lo queremos todos. A la desesperada. ¿Puedo comprar balance? ¿Puedo comprar balance? ¿Puedo comprar full balance? Vale. Vale, 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 vale. Y me da para dos pavillos más. ¿No me da para dos pavillos? No, no me da para dos pavillos. Oh, sí. Sí, sí, sí. Me da para dos pavillos. Ahí está, ahí está, ahí está. 144 pavillos. Ay, madre mía, cómo vamos. Espérate, espérate, espérate. Vamos a vender... Esto. Ok, 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 185. Espérate, 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 espérate. 185. Vendemos otra más. Ay, me está haciendo el lío, eh. Ya me está haciendo el lío. Vale. Le abrí una top battle, eh. Cualquier cosa me hubiese servido, tío. Cualquier cosa me hubiese servido, tío. Ay, cuando no está, no está. Cuando no está, no está, gente. Vamos a pegarle a dos, tres ahí. Cuando no está, la cosa no está, no está. Bueno, entra la primera. Vale, vale, bueno. Entra la primera, chicos. Ahora no, gente, no me hableis al móvil. Vale, siguiente. Cuando no está, no está. Vamos a ver por aquí. Por favor. Please. Please. No, tío. Necesito que entre este y otra vez más. Por favor, no estoy pidiendo mucho. Otro día más que me voy con las manos vacías. Esto no es lo mío, eh, gente. Esta, no, no. He gastado en las vacaciones todo a mi suerte, me parece a mí. Bueno, chicos, este cuchillito para vosotros. Enlace en la descripción. 10% extra de depósito. Muy importante ser responsables. A final de mes os contactarán si habéis ganar cuchillito. Chicos, muchas gracias por el apoyo. Dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo.